Ayer se produjo el relevo en el titular de justicia del gobierno de Sánchez, cambiando al ministro Campo por la ministra, la ministro Job. En realidad, siempre que hablamos de un relevo en el ministerio de justicia, estamos hablando de un relevo en el control de la justicia, pues la mera existencia de un ministerio de justicia impide la independencia judicial. ¿Cómo va a ser independiente una justicia si depende su presupuesto del poder ejecutivo? Poder ejecutivo que además, cerrando el círculo de inseparación, sale de unas elecciones en las que de un cuerpo electoral sale a la vez legislativo y ejecutivo. Es imposible que así la justicia sea independiente. A mí me ha llamado muchísimo la atención la despedida del ministro Campo cuando viene a dar las gracias a notarios, a registradores, a abogados, a procuradores, a jueces, en suma a todo el orbe judicial, dándole las gracias por su colaboración y su cooperación en lo que fue su marcha ministerial a lo largo de todo el tiempo en que ha desempeñado esta función. Y me resulta curioso porque el hecho de apelar o de dar las gracias a todos los operadores jurídicos cuando el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano rector de la justicia, de la vía judicial, y la propia existencia del Ministerio de Justicia son de un carácter marcadamente político por origen de su elección, dejando de lado a todos esos operadores a los que ahora da las gracias. Esto es muy curioso y llama mucho la atención y nos suena bien esa música a que nos suena a cuando don Antonio García Trevijano hablaba del órgano rector de la justicia, ese Consejo de Justicia, como él lo definía, que debía ser elegido por todos esos operadores jurídicos, no solo por jueces y magistrados, como quieren algunos impotentes reformistas. En efecto, la apelación a abogados, procuradores, notarios, registradores, funcionarios de la Administración de Justicia es absolutamente inanes y luego se prescinde de ellos para todo lo que es la vida de la justicia y concretamente para la elección del órgano de gobierno que haya de regirla. Si en lugar de ello ponemos un Consejo General del Poder Judicial elegido por políticos y en cuya cúspide además está un presidente que además es del Tribunal Supremo que resulta consensuado cuando no impuesto por esos partidos políticos y un Ministerio de Justicia que hace depender el presupuesto de la justicia del Poder Ejecutivo resulta que esa justicia nunca podrá ser independiente. Es que es ontológicamente contrario a la democracia, a la independencia judicial la mera existencia del Ministerio de Justicia. De hecho, con la existencia de este Ministerio, el concepto de Administración de Justicia que viene a significar la manera en dar esa justicia o de llevar a efecto materialmente esa justicia se convierte en mera organización burocrática para su control por el poder político, por el poder ejecutivo, por el ministro de turno que es designado por el poder ejecutivo. La simple existencia, pues, del Ministerio de Justicia es incompatible pues es el Ministerio quien paga y organiza materialmente la justicia y así es absolutamente imposible que ésta sea independiente. Por eso, la hipocresía de campo es absolutamente inconmensurable en tanto que se permite el lujo de dar las gracias a todos esos operadores jurídicos que sabe y reconoce de esa manera que son vitales para el normal desarrollo de la vía diaria de todo lo judicial y de lo extrajudicial, es decir, de la justicia y a la vez prescindir de ello durante todo su mandato. Por otro lado, tenemos el reformismo de régimen que lo que nos dice es que los jueces deben elegir al órgano de gobierno de la justicia. Aquí se está intentando siempre hacer una asimilación entre lo que es lo judicial y el mundo de la justicia que cuando lo judicial es una parte del Ministerio de Justicia ¿Por qué sólo los jueces deben elegir a los jueces y al órgano de la justicia? Es algo absolutamente endogámico y fuera de todo lugar cuando en este mundo, en el mundo de la justicia que abarca lo judicial, existe una contraposición de intereses entre las distintas oficios y profesiones del derecho incluidas también no sólo las de origen funcionarial sino también las de las profesiones que se llaman libres del derecho como son abogados y procuradores. Esa contraposición de intereses profesionales dotan a la organización judicial si se organiza y si se integran esas profesiones en la misma del equilibrio necesario para su recta devenir diario. La aspiración reformista, que sean los jueces los que elijan a los jueces es una endogamia absolutamente inaceptable y que supondría, como digo, un establecimiento de una clase judicial dominante sobre el resto de las profesiones del derecho. En definitiva y en suma el discurso de Ocampo de ayer dando las gracias a todos estos profesionales del derecho supone un reconocimiento expreso de su sometimiento y a los otros a los que nos debe servir es para que sea un acicate y subraya la realidad, la verdad y la razón que don Antonio García Trevijano tenía cuando formulaba ese Consejo de Justicia que con eliminación del Consejo del Poder Judicial sustituyendo a este y con eliminación del Ministerio de Justicia integrando en el mismo, como cuerpo electoral a todas las profesiones del derecho desde el más alto funcionario de la Administración de Justicia desde el más alto magistrado hasta el más bajo funcionario también de la Administración de Justicia pasando por las profesiones libres del derecho que por eso organicen y elijan a ese Consejo del Poder ese Consejo de Justicia que tenga esa autonomía y esa capacidad presupuestaria que ahora mismo reside en manos del Ejecutivo a través del Ministro de Turno a través del Ministerio de Justicia cuyo relevo se produjo allá. Gracias por ver el video